Permites, déjame proyectarle a la audiencia y lo comparto contigo, algunas de las declaraciones que más retumbaron del ministro Arturo Saldívar ayer a la hora de fijar su postura sobre esta decisión que resulta histórica para no permitir más la criminalización de la decisión de la mujer a interrumpir el embarazo de forma voluntaria. Veamos y escuchemos al ministro Saldívar, muchachos. En un orden jurídico no hay nada que pueda subsistir en lo cual se sugiera que la mujer pierde un ápice de su autonomía sexual con el matrimonio. Cuando yo llegué a esta Suprema Corte estaba vigente una jurisprudencia de la anterior primera sala en la cual se establecía que no había violación entre cónyuges. En esta jurisprudencia, desde este alto tribunal, se convalidaba la violencia en contra de la mujer simplemente por estar casada. Afortunadamente, pudimos revertir esta jurisprudencia en la primera sala y ahora ya las legislaciones van en otro sentido. Hoy ya es ampliamente reconocido que puede haber violación entre cónyuges, pero no hay razón alguna que justifique que puede haber una penalidad menor, como si la mujer fuera más disponible para abusar de ella por estar casada. Esto me parece inadmisible. Y por el otro lado, el que se persiga por querella, lo único que hace es consolidar los estereotipos de abuso y de violencia intrafamiliar. Hay muchas razones por las cuales las mujeres no presentarían la querella o por las cuales las mujeres darían el perdón una vez que se atrevieron a presentar una querella en contra de su esposo o concubino. Me parece que esta figura de limitar de esta forma la persecución de los delitos de violación en el matrimonio es abiertamente inconstitucional. Por ello, comparto en sus términos el proyecto en esta parte en que trata precisamente esta temática. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Arturo Saldívar, que cuando él llegó había una jurisprudencia de que no había violación entre cónyuges, que un esposo no podía violar a su esposa. Y obviamente también puede ocurrir en el otro sentido. Pero, caray, para aquellos que no entienden lo histórico. Hoy también hago eco de lo que me dijo más temprano César Gutiérrez Priego. El abogado César Gutiérrez Priego me dice, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de esta decisión histórica porque no se puede seguir criminalizando a la mujer por decidir sobre su cuerpo. Podría resultar complicado para muchas personas, para otros. Más claro ni el agua, querido Paco Cruz. Mira, es parte de la criminalización del aborto. Es la historia conservadora que tenemos en este país de ver a la mujer en un segundo término, no como un igual, sino atrás. No al lado, sino siempre atrás. Es parte de los atrasos de un país machista, gobernado por personajes políticos conservadores que jamás entendieron ni han entendido este país. Entonces, hoy urge. Tenemos, mira, hay 63 millones de mujeres, 61 millones de hombres. Y ni siquiera sabemos hoy cuántas mujeres hay encarceladas por aborto. No hay estadísticas confiables. Y los subregistros que hay por los abortos, mira, es porque justamente lo decía el ministro, no se denuncian. Hay elementos para afirmar que por lo menos el 90% no se denuncia, justamente por temor de ir a la cárcel. Y pasa lo mismo con otros delitos, ¿eh? La pederastia, el abuso, subsiste o persiste el temor de ir a la cárcel. ¿Cuántas veces hemos visto a jovencitas de 18, 19 años condenadas a 10 años de cárcel por asesinato? Es decir, les quitaron, les robaron el derecho a decidir. Les robaron el derecho a su intimidad. Hoy es un paso, es un paso gigante. Falta alguna ley secundaria para encaminarlo por ahí, pero ya se da el paso. Y te insisto, lo importante, lo histórico de esta decisión es que afecta a partir de este momento a 63 millones de mujeres, a 63 millones de mexicanas. Y eso es complicado echarlo para atrás. Maestro, a ver si me escuchas ahí, maestro Paco Cruz. ¿Me escuchas ahí? Perdóname que te pregunto.